Esta es la mochila, tiene esta bolsa en el frente Esta parte de aquí es rígida Se abre como una maleta Tiene aquí esta bolsa de aquí Y luego estos dos departamentos Tiene algo así como un aislante Lo que la hace impermeable Tiene estas dos bolsas de acá, esta de aquí Y luego acá en la parte de atrás Tiene para agarrarse como bolsa Y para agarrarse como mochila Y esta parte para agarrarse a la cintura De estas tengo en diferentes colores también